A través de las diversas instituciones... Discusiones en torno a la reducción de la edad punible han continuado este día con una reunión directa del presidente de la Corte Suprema de Justicia y demás grupos defensores de los derechos de la niñez. Para la presente semana y en el marco de esos conversatorios, escuchar las posiciones de los diversos sectores gubernamentales y no gubernamentales, tener un intercambio de ideas y luego para la próxima semana reunirse privadamente los miembros de la comisión con los insumos dados en los conversatorios, redactar un documento que va a estar en un término máximo del próximo viernes 2 de junio y entregarlo a las autoridades competentes, que pudiese ser el Congreso Nacional, el Poder Legislativo u otras entidades o a las que les correspondería tomar en su caso la decisión final. Por su parte, el secretario de Seguridad ha manifestado su preocupación por el aumento de menores que se dedican a cometer ilícitos, en muchas ocasiones, siendo solo utilizados por los mayores para evitar penas más severas y llevarlos a centros de internamiento. La Policía Nacional es la que está quizás más en contacto con este tipo de eventos, porque especialmente la DPI de cada 10 capturas que hace por delitos de diferente índole, cuatro son menores de edad y entonces es una situación preocupante, porque uno tenemos la incidencia grande de menores de edad en este tipo de delitos y la otra es que tampoco se les puede sancionar pues como adultos y lo otro es que los adultos están evadiendo su responsabilidad al utilizar a menores de edad en estos delitos como una manera pues de mantenerse ellos siempre en el AMPA y que sean otros los que ejecuten estos crímenes. Por su parte, la titular de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia asegura que se deben de trabajar en políticas para fortalecer y proteger a los menores y no querer castigar de manera equivocada a los que infringen la ley. Hemos hablado de lo que significaría reducir la edad punible al amparo de lo que establece la Constitución de la República y la Convención sobre los Derechos del Niño, que es un instrumento internacional adoptado por el Estado de Honduras desde 1990, el poder revisar un estándar internacional de protección a los derechos humanos de un grupo vulnerable que significa avanzar progresivamente hacia el respeto a estos derechos y no generar acciones de tipo regresivo. Las discusiones continuarán entre todos los grupos involucrados en este tema y se espera que para mediados del mes de junio se tenga ya un dictamen que pueda ser sometido ante el Pleno del Congreso Nacional y tomar una determinación si se castiga como adultos a los menores o no. En Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz en cámara a Aníbal Recarte, les informó Marco Calix.